La nueva habilidad para las veces sagradas está muy poderosa, está muy rota, haciendo que tal vez este deck sea el mejor de la nueva caja. Familia, si hayan venido a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, continuamos con los decks de la nueva caja, como siempre, si no se quieren perder de ninguno de los decks que vayan saliendo, no olviden suscribirse y activar el botón de la campanita, así les llega la notificación apenas saquemos uno nuevo. Vale, el deck y las repeticiones del día de hoy vienen por parte de Mausys, Phantom Bullet y Darks dentro del Discord. Muchísimas gracias a los tres por su gran apoyo, gracias por todas las repeticiones, y el deck que les voy a mostrar es de Mausys, ya que es el que tenía más cartas, más que puedo mostrar que pueden meterle. Pero si ustedes quieren ver diferentes cartas que le pueden meter a los decks, les recomiendo mucho irse al Discord. Vale, ahora sí, primero que nada, la habilidad. Recuerden, las nuevas habilidades se pueden conseguir en la sección de Misiones Permanentes. Esta, nada más podemos usar el segundo y tercer efecto una vez por duelo, si tu deck contiene las tres bestias sagradas, sí o sí necesitas tener a las tres en el deck. Y no nos permite invocar de modo especial, excepto desde el extra deck, el extra deck está libre, ningún monstruo de efecto, salvo las bestias sagradas y monstruos que las mencionen. Entonces, los efectos son, muestra una de las bestias sagradas de tu mano, baraja una carta de tu mano al deck, y añada tu mano desde el deck, una bestia sagrada o un monstruo que lo menciona. Y el otro efecto es, si tu adversario tiene uno o más cartas en su campo o su cementerio, baraja un monstruo de tu mano o campo al deck, y juega una de las bestias sagradas desde el deck al campo en posición de defensa poco abajo. Se puede cambiar luego, luego. Entonces, esto me facilita mucho, ya que, pues bueno, estos dos tienen 4 mil ataques, así que, muy bien. Pero este, güey, el Uria, también nos puede limpiar cartas colocadas. Entonces, muchas veces, cuando tenga el oponente cartas boca abajo, sacamos a este, y de gratis podemos limpiar dichas cartas. Es lo primerito que hacemos siempre, limpiar las cartas boca abajo. Aparte también ya tenemos un nuevo Rabiel, Rascador Reluciente, el cual nos puede bustear a nuestro Rabiel. Así tiene el doble de su ataque en este momento, ojito. También Rabiel se puede bustear un poquito más de ataque, sacrificando a uno de sus tokens. Entonces, puedes tener muchísimo ataque. Vale, una de las cartas más importantes es la llamada, ya que esta te busca otra carta, y aparte hace otra invocación de, precisamente, el monstruo Invocación. Invocación se sacrifica a sí mismo para poder invocar alguna de las bestias sagradas, y aparte en el cementerio se destierra para poderte buscar la nueva carta del paraíso perdido. La carta de campo que antes estaba restringida a la habilidad, a la anterior habilidad. Y esta es muy buena, ya que impide que tus bestias sagradas sean seleccionadas, y aparte que no puedan ser destruidas por efectos de cartas. Entonces, sí o sí tienen que hacerse primero de esta, para poderle hacer algo a tus bestias sagradas. Y aparte de eso, te puede robar dos cartas si es que controlamos a una de las bestias sagradas. Entonces, muy buena carta. También tenemos una de las nuevas cartas que es Apertura, otra carta para poder buscar, pero esta con que tengas dos copias es más que suficiente. Y te puede buscar cualquier cosa, ya sea las bestias sagradas o monstruos que mencionen las bestias sagradas, como estos huellos. Y también tenemos otra nueva carta, Juego Celeste, el cual, si controlamos al jamón en posición de ataque, y se activa una carta de magia trampa, podemos ponerlo en defensa para poder negar dicha carta de magia trampa. Entonces, es también muy buena carta. Ya cada uno de los monstruos tiene una muy buena función. Este, limpiar cartas de magia colocada. Este, poder tener la combinación con su carta de continua, para poder negar cartas. Y el otro, más que nada, para poder pegar duro. Acabar los duelos. Y bueno, como tenemos robos extras de Deces al Paraíso, y que el mismo deck se va acelerando por sí solo, o sea, vas a ir reduciendo tu deck de todas las cartas de tu deck en específico. Entonces, tus robos van a ser casi, casi únicamente cartas staples. Para que sí te puedas defender muy bien. Y bueno, del extra deck, aquí sí pueden poner lo que ustedes deseen. Recuerden, pueden sacar lo que sea. No están restringidos por el extra deck. O sea, sí, casi todo el mundo pone los links más genéricos. Tenemos un link 1, ya que muchos de esos son de nivel 1. Pero bueno, los dejaré con las repeticiones. Como dije, son muchísimas repeticiones, ya que son 3 personas diferentes que me mandaron. Entonces, si quieren ver aún más repeticiones, los invito al Discord. Ahí van a ver muchos más duelos. Ahora sí, los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Vámonos a los primeros duelos. Estos van a ser por parte de Darks. Vamos a ver cómo le va. Se enfrenta a un artilusionista, un Performage. Empieza con la carta de campo. Busca. Activa habilidad. Enseña a Uria. Regresa para sacar al Raviel. El nuevo Raviel. Invoca la llamada para sacar la otra carta de magia. Activa la carta de magia. Activa su otro efecto, que es invocar al otro. Se activa el efecto para poder invocar a una de las bestias sagradas. Invoca al jamoncito. Apertura. Cambia de monstruo para poder invocar a ese. Y ahora hace un Link. Un Link 1. Se activa el efecto. Sacrifica un monstruo para poderse recuperar a la mano. Y se activa el efecto para poder sacar la carta del campo. El Paraíso. Y ahora sí, ya no pueden seleccionar a sus monstruos. Aparte del Paraíso, roba dos cartas. Se invoca dos monstruos. El Performage. Saca el Extinction. Extinction activa el efecto y destruye todo. Nada más queda uno, porque no se puede destruir gracias al efecto de este. Pero Control de la Mente se lo roba. No puede atacar. Así que hace el cambio con la habilidad. Y ya puede hacer otro Exit 4. Lo malo que creo que pasa es que este, sí, ya el adversario no puede recibir ningún daño si es que activa el efecto este, el Extinction. Entonces tiene que esperar un turno, básicamente. Y otra vez tiene cuatro cartas en la mano. Activa habilidad. Saca una carta para invocar directamente desde el deck un monstruo. Invoca a Uria para poderse quitar la carta boca abajo, pero dice, no, ofensiva, de una vez. Me lo llevo. Invoca a la llamada para sacar otro. Se invoca. Activa efecto para poder invocar a otro desde la mano. Invoca al Raviel. Activa efecto para sacar otra carta. Paraíso. Y recuerden, tiene la mano al otro wey, ¿no? Entonces invoca. Activa el paraíso. Roba dos cartas. Raviel. Se aumenta. Sacrifica para poderse recuperar de tus monedas. Antes de empezar a atacar. Ataca. Este nada más es Extended VM, ¿eh? Porque podría fácilmente destronar al otro. Ah, es que tiene el Artilusionista. Claro, él lo sabía. Se activa efecto para poder otra vez limpiar campo. Destrona. No le hace daño por el Artilusionista. Busca con el truco. Ya tiene otra vez para hacer Exit. Se invoca a otro token. Hace el U. Rebelión Oscura. Pero le hace Veiler para que no pueda activar el efecto. Dos maneras de desacopla para poder activar los efectos de estos. Poderse revivir. Activabilidad para cambiar de monstruo y poder hacer otro Exit 4. Hace el Trapecio. Y se bustea 5.000. No sé por qué. Obviamente tenía este. No sé por qué no se esperó hasta la End Phase. Bueno, no me acuerdo si se tiene que atacar para poder activar efecto. Pero de dos maneras pudo haberlo destruido. Recupera. Ataca nada más. Limpia campo. Y ya está difícil que pueda hacer algo. Tifonazo. Sí. Ya está muy difícil que pueda hacer algo. Activa efecto para poder bustear y GGs. Con 8.000 se lo farmea. Muy fácil sacar esos 8 cofrecitos con este deck. Siguiente duelo contra un Blue Eyes. Con una racha de 6 ya. Crónicas de una batalla. Empieza con la melodía. Tirando otra melodía. Para sacar las dos cartas para poderse invocar. Y activar la habilidad. Crónicas de batalla. Saca la carta de alma sucesora. Dos cartas boca abajo. Ahora sí. Empieza con la carta de búsqueda. Saca el jamoncito. Pariso perdido para poderlos proteger. Y aparte también el fuego. Fuego celeste cerulio. Habilidad. Cambia un monstruo por otro. Saca el otro buscador. Llamada sagrada. Regresa al jamón. Para poder sacar al mismo jamón. Poderle invocar. Le activa punto de aviso. Para que no pueda activar efecto. Pero oh sorpresa. Se lo niega. Para que se pueda poner en defensa. Activa efecto para poder robar las cartas. Llamada. Alma sucesora se lo quita de una vez. Pero eso no niega el efecto. Ojito. Saca otro blue eyes. De todas maneras busca. Pero ya hizo su invocación normal. Entonces eso pudo detener. Eso es lo chido. Hiper llamarada. Efect bailer. Se lo para. Efecto. Roba dos cartas. Efecto. Invoca otro de manera. Bueno. Por el efecto este pues. Le niega el punto de aviso. Para que pueda hacer el efecto este wey. Hace link curivo. Invoca ahora sí. De manera normal. Y saca el ravioli. Ravioli. Activa efecto para aumentarse a 8000. Activa efecto para poder revivir de otras maneras. Activa efecto para también buscar otro campo. Para que no lo robe. Y ya con eso es GG. Super GG. Todavía tenía otro ataque en todo caso. Pero nos vamos a un último duelo por parte de Darks. Racha de 7 ya con este deck. Contra una Trickstar. Trompetista. Se invoca el Lycoris. Y aparte activa la invocación. Para tener otra invocación extra. Se recupera. Busca el escenario. Activa el escenario. Saca a la otra que bustea. Activa la carta de magia para poder proteger y también tener dos tokens. Hace su primer link. Truco de ángel malvado. 2000 de vida extra. Y aparte roba una carta. Le hace un poco más de daño. Ya tiene habitación oscura. Invoca para poder buscar otra Lycoris. Se invoca también. Vuelve a invocar. Saca otra Cicuta. Y ahora sí se va a Link 3. Pero le hace efecto para que no pueda hacerle un poco de daño ahorita. Roba una carta. Entonces le hace 200. 300. 400. Y luego está por 4. 600 de daño. Todo. Activa habilidad. Regresa una carta para poder sacar la llamada. Como saca una carta. Va a hacer otros 400 de daño. Más 600. Otros 1000 de daño. Holy shit. Esa puerta oscura. Para ya sabe que está a penitas. Llamada. Activa habilidad para regresarlo. Y sacar otro monstruo. Entonces voltea al jamoncito. Recuerden. Una nada más se puede hacer de cartas boca abajo. Destrona. Y le hace otros 1000 aparte. Ya que tiene 4000. Ya que tiene 4000 ofensiva. Le roba al monstruo de una vez. Tiene festival. Ok. Se lo niega con el efecto del ceruleo. Poniendo el modo de defensa. Invoca para poder sacar otra carta. Y uy. Esta se puede invocar de manera especial. Y atacar directamente. No le quedan 1000. Y aparte le hace otros 200. Y recupera carta. Supongo que irá a activar el efecto de la otra. Por eso atacó. Supondré yo. Pues se me hizo muy raro que haya atacado ahí. Le hace un poco de daño. Gracias a todos los efectos. Las otros 300. Lo deja con 250. Con que se activa una sola carta. Ya la hizo. ¡Bum! GG's. Justamente. Si no hubiera atacado a ella. Hubiera sobrevivido. Pero por alguna razón. Atacó. Ahí ustedes me dejan en los comentarios. El por qué creen que atacó al monstruo. ¿Será que creerá activar la cicuta? Vámonos a los siguientes duelos. Esta es por parte de Phantom Bullet. Vamos a ver cómo le va. Empieza con la llamada. La llamada busca a el jamón. Activa el efecto para poder invocar a otro. Activa su efecto el de invocación. Invoca al jamoncito. Activa el efecto para poder buscar la carta de campo. Así ya protege a sus monstruos. Y roba dos cartas. No sacó nada al parecer. También por eso lo puso en modo defensa. Me imagino. Fleur. Activa habilidad para sacar al otro. Hace el Trishula. Trishula activa efecto. Y se deshace de todas las cartas. Y como se destierran. Esta cosa no puede proteger. También no selección. Llamada. Regresa al dede cuervo. Para sacar a Uria. Y por eso deshacerle la carta boca abajo. Qué es lo chido de Uria. No te cuesta nada. Llamada de nuevo. Saca al Ravioli. Activa efecto para invocar a otro. Llamada sagrada. Enseña a Ravioli para realizar una carta. Y sacar al otro Ravioli. Activa efecto para poder invocar al Ravioli. Y activa el efecto para poder buscar la otra carta de campo. Otro paraíso. Roba dos cartas más. Apertura. Saca otra llamada. Sacrifica. Bueno hace dos. Link dos. Caballero Fenix. Simplemente para limpiar su campo me imagino. Sacrifica. Se aumenta. Y aparte se aumenta con el otro wey. Y ya con eso es GG. Con los 8000 de ataque hubiera sido suficiente. De hecho. Pero. Se lo quiso farmear aún más. Quiso sacarle un poco más de cofres. Vámonos al siguiente duelo. Contra un Lufal. Ya tenía racha de 4. Vamos a ver que deja en campo. La llamada. Busca el paraíso. Digo. Si es el paraíso. No. No es el paraíso. Apertura. Perdón. Apertura. Busca el jamón. Activa efecto para invocar al otro. Activa efecto para poder invocar. Jamoncito. Se llama invocación. Va así. Invocación del caos. Ahora sí. Saca el paraíso. Paraíso ya protege. Y es básicamente la misma jugada que hizo la otra vez. Pero esta vez se saca algo. Deja algo boca abajo. Perro peluche animal. Ocultador de efecto. Se lo niega. Dice no. No vas a poder buscar. Aún así. Tiene patchwork atemorizante. Saca la poli. Y saca también el diablillo de tijeras. Activa polimerización. Usa tres monstruos para poder hacer el tigre. Poder destruir tres cartas. Activa el pingüino. Activa el tigre. Destruye las tres cartas de magia trampa. Y activa el peluche animal para poder recuperar. Pero tiene traicionero para poder limpiar campo. Y aparte de cuervo para que no pueda recuperar la polimerización. Se limpia todo el campo. Y roba otras cartas. Vale. Tiene. Justamente tiene fusión atemorizante para poder usar el cementerio. Saca el kraken. Y el kraken se puede hacer de un monstruo. Como ya no hay paraíso. Ya puede seleccionarlo. De todas maneras. Tiene otro monstruo. Llamada de las bestias. Recupera. Regresa para sacar a Uria. Se invoca. La invocación. E invoca a Uria. Uria activa efecto. Se le quita la carta boca abajo. Se activa el efecto del otro para sacar el paraíso. Paraíso va a poder robar otras dos cartas. Activa habilidad. Regresa una carta. Para poder invocar al Raviel. Ahí está nuestro Ravioli. Activa efecto. Digo, hace el link, perdón. Pero este, este nada más quita del zona principal, ¿no? De modo especial en la zona principal del monstruo, sí. Entonces por eso no se puede quitar a este güey. Vale. Ataca nada más con 1600. Y ya con una sola carta, ya es muy difícil hacer jugada con Pelucha Animal. Muy bien jugado. Por cierto, ya está subido el deck de Pelucha Animal por si quieren ver las nuevas cartas como se mueven. Vámonos a el último duelo por parte de Phantom Bullet. Contra un Tachyon. Ya regresan los Tachyon, ¿eh? Primero la apertura para sacar la llamada. Lo bueno, tiene un chingo de buscadores este deck. La llamada busca a el que casi nunca vemos. Activa efecto. Bueno, sacrifica por este güey. Este güey es el que hizo el sacrificio. Se sacrifica para sacar desde el deck esta cosa. Y activa su efecto para poder buscar otra vez sagrada. Activa efecto para poder cambiar monstruo. Y así poder volver a sacar la invocación. Y la invocación hace a otro monstruo. Ya tiene dos monstruos de 4000 en campo. Y aparte también el campo. Entonces ya el campo va a poder robar todas sus cartas. Tiene cuatro cartas en la mano. Holy shit. Campo lleno. Mano llena. Activa efecto para poder invocar a otro. Le hace Bailer para que no pueda sacar otra carta. Dos monedas tienen la habilidad. Se invoca de manera especial. Y saca otro monstruo que se puede también invocar. Activa el efecto del espiral. Pero desde el cuervo se lo quita de encima. Antes de que pueda hacer algo. Y GG's. Aquí nada más les quería mostrar que sí pueden invocar a varias bestias sagradas en un solo turno. Incluso con la habilidad les ayuda a sacar otra bestia sagrada. Vámonos ahora a los duelos de Maosis. Últimos duelos que veremos el día de hoy. Y nos enfrentamos a... No me acuerdo que era esto. A Unchain. Desencadenados. Destruye carta para poder sacar otro monstruo. Activa efecto para poder recuperar. Pero le hace de cuervo. Ya con eso le paró la jugada. Llamada de las bestias sagradas. Regresa una carta para sacar otro monstruo. Para invocar de una vez al jamón. Qué raro que no haya invocado a Ravioli. Ah, claro. Porque no quiere destruir sus cartas. Claro, claro. Lo importante aquí es no destruir las cartas de estos güeyes. Por eso tampoco está atacando. Le robo un monstruo. Busca otra carta. Llamada para que pueda buscar. Le hace el libro de la luna a su propio monstruo. Para que sí pueda buscar. Para que no le nieguen el efecto. Ya con eso busca el paraíso. Para robar otras dos cartas. Vale. El deck de Mouses tiene 30 cartas. Tiene más cartas. Va. Ya puede buscar la carta de trampa. Hace tormenta. Le quita la carta de campo. Y al mismo tiempo activa el efecto de esa. Va a recuperar la carta. Pero le hace otro dede de cuervo. Y dice. Bueno, está bien. Le va a destruir a esta. Para poder sacar otra cosa. Saca esta. Para poder hacer un link. Usando un monstruo al oponente. Vale. Hace el alma. Voltea. Y se va directamente al link 3. Digo 4. Perdón. Qué raro. Realmente se va uno al link 3. Para luego robarte otro monstruo al oponente. Ah, claro. Porque lo quería destruir. En lugar de robarlo. Claro, claro. Para poder invocar a otro. Y ahora sí atacar. Y todo esto destruye. O sea, porque destruye un monstruo. Destruye. Y aparte en la end phase destruye la carta. Llamada. Saca otra carta. Saca otra apertura. Apertura vuelve a sacar. Mira nomás. Tiene varias cartas prismáticas. Activa habilidad. Para poder regresar a una carta. Y poder buscar la invocación. Activa el efecto. Para poder invocar la invocación. Y la invocación saca al Raviel. Y ya con eso la arma. Paraíso. Seguramente tiene el otro B que bustea. En la mano. Roba dos cartas. Y ahí está. Sí, tenía ese güey. Ocho mil. ¡Pau! Cinco mil de daño. Es lo único que estaba esperando Mousis ahí. Que el güey pusiera un monstruo en modo ataque. Para poderle destronar de un solo golpe. Es lo único que necesitas con este deck. Pero bueno, también. El on-chain pudo haber hecho cosas menos arriesgadas. Cosas más seguras. Pero decidió arriesgarse. Y como Mousis tenía la respuesta. A todos esos riesgos que tomó. Ya no pudo hacer mucho que digamos. Pero bueno. Si quieren ver cómo se mueve también el deck de on-chain. Le recomiendo mucho el video que subimos. Es una combinación con Life Twins. Y vámonos a un último duelo. Contra un Varys. Un Rocket seguramente. Sí, enlace borrecarga. Vamos a ver. Empieza con apertura. Saca la llamada. Busca el otro güey. Activa efecto. Bueno, más bien. Se sacrifica para poder invocar a este. Y este saca desde el deck. Una de las veces sagradas. Saca el jamón. Activa efecto para poder buscar otra vez sagradas. Activa habilidad. Regresa la vez sagrada. Para poder buscar la invocación. Activa efecto. Cambia de monstruo. La invocación busca el paraíso. Y el paraíso roba otras dos cartas. Coloca doble. Vale. Otra forma de jugar el deck. Para tener más robos. Tener más cartas. Activa efecto. Saca otra carta. Activa habilidad. Invoca este. Se va a recuperar. Pero le hace amo de las calaveras. Ojito. Le niega el efecto de recuperación. Activa efecto. Destruye. Como no puede seleccionar a este. Debido al campo. Pues no pudo destruir a este güey. Seguramente quería hacerlo. Pero no pudo. Vale. Entonces invoca a este. Y le hace ofensiva. Directamente. Se lo roba. Ya no puede hacer nada. Ya dice. No, pues ya. GG's. Ya me ganaste. Porque tengo un güey muy débil en campo. Tú tienes un güey de 4 mil. Con que saques al ravioli. Ya me farmeas. Pero sí. Este deck está demostrando muy buena jugabilidad. Sí tiene potencial para poderse posicionar dentro de la tier list. Ya nada más falta ver cuál entre este y el deck de Unchain es el mejor de la caja. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Cuál creen que de los dos se vaya a posicionar dentro de la tier list. O en qué posición pondrían cada uno de los dos. Por mi parte será todo familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye.